Rosalena 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 Un señor, un señor de armas de mar Su papá que era un señor, un señor de armas de mar Médico, págame el coco, oh caro, te va a costar Médico, págame el coco, oh caro, te va a costar Ay, agüita, agua de coco Agüita de coco, agua de coco Ay, yo quiero agua, agua de coco Agüita de coco, agua de coco Ay, caramba, para las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba, para las mujeres vuelven a los hombres locos Hasta aquí llegué, paisano, donde más voy a escoger Hasta aquí llegué, paisano, donde más voy a escoger Tuve que pagar el coco y con rosa me casé Tuve que pagar el coco y con rosa me casé Ay, agüita, agua de coco Agüita de coco, agua de coco Ay, yo quiero agua, agua de coco Agüita de coco, agua de coco Ay, caramba, para las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba, para las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, agüita, agua de coco Agüita de coco Ay, caramba, para las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, caramba, para las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, caramba, para las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, caramba, para las mujeres vuelven a los hombres locos Gracias.